¡Palmas, vamos! ¡Para gente de las flores! ¡El bajo! ¡Che, che, che! ¡Saludos de Miguel! ¡Miguel, che, Miguel! ¡El que estaba contigo en el paso nivel! ¡El primo de la Sara! ¡Sara, que Sara! ¡La que un día te puso el sapo en la cara! ¡Amiga de Mengeche! ¡Mengeche, que Mengeche! ¡El que te saboreaba ese vaso de leche! ¡Hay saludos para todos, de parte de Pirulo y de Don Angulo! ¡Hay saludos para todos, de parte de Pirulo y de Don Angulo! ¡Para los hinchas de Talleres! ¡Para los hinchas de Belgrano! ¡Para el chacha! ¡Para el chacha de Yagra, que nos visita! ¡Para el chacha de corazón, para la chacha! ¡Eh! ¡Para los hinchas de Instituto! ¡Y para los hinchas de Racing! ¡Para los hinchas de Talleres! ¡No! ¡Che, che, che! ¡Saludos de Raúl! ¡Raúl, que Raúl! ¡Con el que jugabas adentro del baúl! ¡Amigo de ese gordo! ¡Qué gordo, qué gordo! ¡Aquel que se escondía siempre detrás del bordo! ¡Saludos de Don Funes! ¡Punes, que Funes! Entro a la cueva el viernes, salió calzado el lunes Hay saludos para todos, de parte de Pirulo y de Don Angulo Hay saludos para todos, de parte de Pirulo y de Don Angulo Para Pepe y su señora ¡Y el Pepe! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Eh! ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Saludos de Don Funes! ¡Saludos de Pepe! ¡Saludos de Pepe! ¡Bueno! ¡Sí, sí, sí! Saludos de Miguel, el que estaba contigo en el paso nivel El primo de la Sara, la que un día te puso el sapo en la cara Amiga de Mengeche, el que te saboreaba ese vaso de leche Hay saludos para todos, de parto de Dictaraña, saludos para todos Hay saludos para todos, de parte de Tirolo y de Don Angulo